Muy grave un trailero accidentado esta madrugada a 46 kilómetros de la ciudad de Río Verde en San Luis, Fotosí. El accidente ocurrió en la carretera de Cuota, Río Verde-San Luis, en una recta, pues aparentemente el trailero, muy joven por cierto, de 22 años de edad, identificado como Enrique Hernández, pues aparentemente, no hay otra explicación, se debió de haber quedado dormido o pestañó. El tema es que, pues se llevaba una carga muy pesada, vigas de acero. Había salido de Altamira la noche anterior y tenía como destino la ciudad de Monterrey. El accidente ocurrió poco antes de las 2 de la madrugada y cerca de las 2 y media solicitaron el apoyo de los bomberos de Río Verde. Bueno, pues a partir de ese momento de que llegaron los bomberos, a las 2 y media, 3 de la mañana, hasta las 7, pues terminaron las labores para sacar el cuerpo, aún con vida, de Enrique Hernández. Eso sí, bastante delicado de salud. Enrique Hernández terminó atrapado de sus dos piernas, con posibles fracturas en varias partes de su cuerpo. Este trailero es de la empresa Geotransportes, es originario del Estado de México y llevaba la ruta desde Tampico, Tamaulipas, Altamira, pues hasta Monterrey, cargando pues estas toneladas de acero. Fue la misma carga la que provocó que al momento de accidentarse, el trailer diera pues un giro de 180 grados, quedando la cabina con las llantas hacia arriba y el cuerpo del conductor atrapado. Las imágenes son elocuentes de la manera tan complicada que hubo al momento de este rescate del cuerpo. Qué bueno que fue, con vida, en muchas ocasiones los traileros fallecen casi al instante. En esta ocasión Enrique Hernández traía pues una estrella grandísima y esto pues provocó que si bien está lesionado y es de gravedad, pues al menos salvó la vida de forma pues temprana. La carretera de Cuota-Rio Verde-San Luis se vio interrumpida en su tráfico desde esa hora y hasta hace algunos minutos volvió a abrirse. De tal manera que fue un accidente grave, delicado y que dejó fuertes pérdidas materiales y también contratiempos para muchos automovilistas que temprano estaban tomando la carretera de Cuota. Así es que el reporte de los bomberos es que acudieron dos unidades de ellos con por lo menos seis elementos. También los paramédicos de Ciudad Fernández estuvieron ahí, quienes fueron los que trasladaron finalmente al trailero grave al Seguro Social de Río Verde. Ahí están las placas de este trailer 16BC22T que es del Servicio Público Federal y bueno pues este accidente pone de manifiesto las condiciones en las cuales manejan los traileros, las condiciones de cansancio y que pues ahora qué bueno que no había un vehículo de frente porque este tipo de accidentes terminan en tremendas, terribles tragedias. Así las cosas en este accidente a 46 kilómetros de la ciudad de Río Verde.